Punto agridulce. El empate de Real Zaragoza en Lugo dejó un mal sabor de boca entre la afición, que vio como su equipo ganaba 1-3 al inicio del segundo periodo. La fragilidad defensiva de la recta final del partido privó al equipo de Milla de la victoria. Lo mejor y lo peor. El bagaje ofensivo y sobre todo el gran momento de Ángel, que ha marcado cuatro goles en dos partidos, son la nota más positiva del Real Zaragoza, que por contra se ha mostrado vulnerable en defensa con graves errores a nivel individual. Fichajes. El próximo miércoles se cierra el mercado y el conjunto blanquillo todavía tiene que cerrar su plantilla. El fichaje de un delantero y de un defensa polivalente son seguros, e incluso no está descartada la llegada de un centrocampista si Will sale del equipo.